La Alcaldía Municipal de Gualmatán ejecutará la obra de pavimentación de la Carrera V, sector La Tola, 170 metros de pavimento hidráulico. En estos días se cumplió la socialización con la comunidad. Estamos aquí en el barrio de La Rayan socializando el proyecto de pavimentación de la Carrera V, sector La Tola. Es un proyecto de pavimento con concreto hidráulico, son 170 metros, los cuales se presentaron por regalías territoriales. Ya fue aprobado el proyecto por OCAD, tenemos ya la ejecución a partir del 1 de septiembre. Son dos meses de trabajo que se va a tener este pavimento, el cual beneficiará al sector La Tola del barrio de La Rayan, donde prácticamente viven más de 40 familias. Es muy importante también recalcar que por medio de esta vía se comunica Gualmatán con la vereda Los Cedros y con la vereda Carmela. Bueno, este proyecto comprende la pavimentación de 171 metros lineales en concreto hidráulico en el barrio de La Rayan, sector La Tola. Toda la parte, como se puede decir coloquialmente, la parte que comprende la cuesta. Decir que este proyecto se va a desarrollar durante un periodo de tiempo igual a dos meses. La vía estará cerrada tres meses por el hecho de que luego de que se termine el pavimento hay que esperar 28 días para que el mismo adquiera la resistencia. Comentarles que es un pavimento que tiene una estructura que se comprende de una subbase de 15 centímetros y una carpeta en concreto hidráulico de 17 centímetros. Decirles que está bajo todas las normas técnicas estipuladas por el INVÍAS y demás normas que se rigen acá en el país. El consorcio que tiene a cargo la ejecución de la obra es el consorcio La Tola 2019. Acá tendremos un ingeniero residente que va a estar a cargo todos los días. Por mi parte, como director de obra, también estaré muy pendiente del mismo, manejando la parte administrativa de la obra. También estaré viniendo acá a Hualmatán periódicamente para mirar los avances y para venir a tratar temas tanto con la supervisión de la obra como con la comunidad. La población del sector expresó su alegría, pues esta era una necesidad sentida que hoy en día se supera gracias a la Alcaldía Municipal, Gestión y Compromiso. Como residente del sector de La Tola, como se dice ahora, del barrio Larrellán, es una gran satisfacción a nivel personal y a nivel comunitario de realmente ver realizadas estas obras que se proyectaron en esta administración y las cuales benefician a toda nuestra comunidad. Es un sector importante de Hualmatán porque es una vía que realmente cuando hay complicaciones de tránsito, especialmente en las fiestas patronales o en otras fiestas, es una vía alternativa para unir Hualmatán a la vía que va a Ipiales. Se descongestiona. Entonces, es muy importante todo esto y como decía yo en un principio, uno tiene que confiar en la palabra de nuestros gobernantes. El señor alcalde nos prometió que sí se iba a realizar esta obra. Muchísimos desconfiaron de la palabra y de ese proyecto que se iba a hacer. Pero afortunadamente, ahora sí es una realidad la que se va a hacer en este sector, muy importante. Por eso, muchísimas gracias al señor alcalde y a todos, su equipo de trabajo y a los ingenieros, que estoy seguro que esta obra va a quedar muy bien hecha para beneficio de todos. Le cuento que la comunidad está muy contenta porque es la hora que se hace la obra realidad y ya la vamos a tener, digamos, dentro de unos dos meses larguitos y la vamos a tener ya realizada y cumplida nuestros sueños. A la Administración Municipal que muchas gracias por la gestión, por los compromisos que ellos adquirieron cuando se hizo, se empezó a hacer el proyecto, también felicitarlos porque igual es una obra que, como le digo, ya prácticamente ya se cumplió. La ejecución comienza el primero de septiembre y tendrá una duración de dos meses.